Este video lo realizó mi hijo, esto es en propiedad de Don Moncho Ruiz Aquí vecino con nosotros, esto es una propiedad grande Allá al fondo se miran los cerros de Banaharriba, aquel el cerro Chachagua Y ese cerrito medio puntuito que se miran ahí cerca de José Lías Esos son unos palos de matapalo, palos de matapalo Allá se ve el Chachagua y a la izquierda un poquito ese cerrito Tal vez le pongo algo ahí que lo identifique Bueno, eso es ahí para el lado de la campana Para el lado de donde Lucas Peralta Ahí para el lado de donde Lucas Aquello es Banaharriba Banaharriba, cerro Chachagua Y ese cerro que se miran ahí al centro, el centro de pequeñito puntuito ahí donde José Lías Allí es la finca donde yo vivo La finca de José Lías, la vecina ahí Y este es un puntito que es cesteo de ganado Pero también es bonito como para venir a estar aquí cesteando, traer unas sillas Es bonito el lugar, aunque hay muchas raíces como pueden ver ahí Pero claro que sí es bonito Aquí hemos venido con Elvia a estar ahí fregando Yo me he pasado, me subo a un árbol y por las ramas me voy pasando al otro hasta que paso hasta el último árbol Ganas de andar fregando ahí Ahí están los tres árboles de matapalo Y es bonita la vista Sí, sinceramente que es bonita Y donde anduve luchando con el agua es allá hacia donde va a enfocar Elvia de último Bueno, aquel es un último árbol de matapalo pero ese está muy distante de los otros Un cuarto árbol A la izquierda, hacia abajo, es la fuente donde yo saco el agua de aquí de esta propiedad de Don Moncho Ruiz Y fue donde anduve la noche anterior que la señora de los mangos estaba Que no tenía mango, pues que me dijo Eliki que andaba haciendo ahí Que me hubiera fijado que la manguera no tenía agua Y que para qué fui hasta allá Solamente la hubiera probado allá en la casa, a la punta Bueno y esto fue hace más de una semana, un poco más de una semana Para que vean el mal estado del camino Ahí quien va conduciendo la motocicleta es Elvis, mi hijo Y los acelerones que se escuchan ahí pues O sea que como que si fuera una motocicleta de velocidad para una gran pista Es simplemente bueno, el video fue tomado con una GoPro Hero 9 creo que Hero 9, algo así Entonces puede acelerar el video Y eso es lo que se escucha Que acelera, que va en esas partes malísimas Pero a toda velocidad y no es cierto Malísima Y cuando él pone la velocidad normal del video Se escucha el cambio del motor Y bueno, la estabilidad de esas cámaras GoPro es poderosa Ustedes se fijan de que lo que se mueve son los manubrios de la motocicleta Pero la estabilidad en el video Ahí en lo que es el perfil de la carretera, ese no cambia Si se fijan en ese detalle Ahí sale como que fuera toda madre Si bien de ahí Es poderoso La carretera está malísima, malísima Y bueno, eso fue hace una semana Vean esta partecita donde va a entrar ahorita Aquí es por donde una gente ha pedido barabona Uriel Barabona, Ernesto Barabona Por donde don Se llama este señor don Sixto Galeano Allí Antes de llegar a una escuela nueva Que hay en el morado Y ahí como es parejo El agua se estanca Y eso ha ocurrido en Forever and Ever Desde que existe esa carretera Porque saladamente ningún gobierno Ni liberal ni sandinista Le han podido resolver ese problema Simplemente la construcción de vados Eso es todo Eso es todo Vados para desaguar el agua Para sacar el agua Y en esta pendiente Aquí A esas casas que pasaron Era donde hubiera el barabona Aquí está Horrible Ayer precisamente El camión de José Laguna Pasó en su último viaje Según dijo el conductor Ya recibió la orden Del propietario de José Laguna Que es último viaje que hacía Porque la carretera Está en pésimo estado No sirve definitivamente Bueno Aquí va a acelerar Esa parte Está malísima Ahí Eso no está tan malo Eso no está tan malo Pero Más adelante Como yo conozco Muy bien el camino Sé que La que sigue La que sigue aquí Está malísima Pero él sube Ahí no detuvo el video No se pudo apreciar Lo dañado que está esa carretera Luego esta última pendiente Que es ya para Tirar Hacia la izquierda Que es donde yo vivo Dejo la carretera Acá para las piedras Y agarro la izquierda Ahí está Se pasó llevando la puerta Pero no es cierto Simplemente Eso es lo que aceleró Y después Aceleró el video Luego aquí Vaya Bajando Ya aquí Va hacia la finca Aquí que tenemos En José Lías Y se va a detener En la entrada De los Matapagos Ahí En la entrada De los Matapagos Ahí Parquea la moto Y va a salir Hacia los Matapagos Desde luego Que es donde se hizo La primera parte Del video Que les estoy enviando Ahí como que acelera El paso Él Algo corriendo Se escucha Que va como corriendo Abre una puerta La vuelve a cerrar Bueno Eso lo van a ver Más adelante Ahí va entrando Esa propiedad De Don Ramón Ruiz Aquí Pertenece Lógicamente Al derecho de vía Pero aquí está La puerta Donde entra El potrero De Don Moncho A la derecha Es donde saco El agua Y allá Al fondo Miren Los Matapagos Miren Es bonito Una fila Y a los dos lados Lógicamente Porque es una fila Un abismo Hacia la derecha Y otro Hacia la izquierda No abismo Que se diga Uy Que va Árvare Parece el cañón No que va Allá están Los Matapalos El cesteo O el mirador El árbol de guayaba En verano Es bonito En invierno Es horrible Estar ahí En verano Sí Porque Se puede traer Unos sillas Ahí sopla El aire rico Hay señal De tigo Señal de claro Quiero decir La internet Entra Normalmente Salvaje Allá Al fondo Siempre Aquí La propiedad Pero allá Al fondo Al fondo Totalmente Los cerros Van arriba Y a la izquierda Va a salir El chachagüita Creo que lo va a enfocar El blanco